Desde el tiempo, inmediatamente pues con las informaciones que trae la prensa digital de hoy. Bueno, pues hoy Gabriel Villanueva pide una justicia independiente, insiste en que Andrea Celea se suicidó. Bueno, este juicio que se le sigue a este joven que en un momento entró por la que era su esposa, que insistía que había sido maltratada en ocasiones anteriores y que ese día entraron juntos y todo el mundo vio cómo ella caía del edificio. Bueno, este Gabriel Villanueva, yo llegué a conocer a su madre. Eso sucedió el 31 de agosto del 2018, recuerdo como ahora. Ese lanzamiento de un octavo piso del hotel Bellavista Mall en el mismo centro de la capital. Yo me pregunto cómo se desaparecieron esas cámaras y bajo cuáles intereses de su madre, que de manera portentosa sostiene que ha sido atacada por los medios, cuando lo único que han tratado de promover es la verdad. Bueno, esta joven Andrea Celea, de apenas 21 años. Que era su novia en ese momento. Dice que fue para él una persona especial y ahora se pinta a él como una víctima. Previo a las palabras de él, Anca Biosila, la madre de Andrea Celea, pidió el lunes que lo condenaran a 30 años porque él mató a su hija, él la arrojó y la maltrataba. Y abusó de ella de manera permanente, de manera psicológica, porque al ser extranjera, la madre permitía casi salir a respirar. ¿Cuánto tiempo habrá sufrido esta mujer para que al final la lanzaran de un octavo piso del hotel ubicado Bellavista Mall? Sí, espero que mi hija, y pueda entrar el señor director a ese link, para que se vea un poco el juicio. Reciba justicia o que sea en el cielo, hay un video que se plantea ahí. Vamos a verlo brevemente. Vamos a verlo brevemente. Yo nunca voy a hablar mal de ella, porque en honor de la verdad, los mismos problemas que tenía en red, los tenía la mayoría de personas de mi nación, incluyendo a mí. Pero yo no he cometido un homicidio, tampoco he cometido un asesinato. Para mí fue chocante y no lo sabroso, ver cómo Andrea se suicidó, es algo que mientras vida tenga, nunca saldrá de mi mente. Dios y mi conciencia es algo que soy docente. Yo solo espero justicia. Tengo fe de que serán justicia. Gracias. En este video escucharon las declaraciones de Francisco Villanueva. Él dice que es inocente, que él no la mató, que sería incapaz. Pero la madre de esta joven dice todo lo contrario. La audiencia, pues, tuvo lugar. El tribunal va a conocer, va a dar a conocer mañana a las cuatro de la tarde, mañana martes, su sentencia. Ahí dice la madre de la joven Andrea Celea. Anca Boisila. El dolor y el sufrimiento que me ha causado la pliega de mi nica, bajo esta estela, me mantienen a mí triste, deprimida. Y ya lo único que me queda es el sentido de justicia. Ojalá que no sea truncado porque esta gente tiene relaciones, dinero y poder. Gracias a Lilian Reyes Iberio, sintonizando nuestro espacio, nuestro Facebook y Tauras. Rafael Vargas Abreu. Ustedes saben que inmediatamente termina el programa lo que transmitimos por nuestro Tocando el Fondo. Ahora ustedes lo están viendo vivo a través de nuestro Facebook. Gracias a la Greta, también a la gente en Mocra, viendo el programa. La Greta Polanco, los muchachos de la cafetería. Dice buenas noches, feliz inicio de semana por estar en sintonía con nuestro espacio y apoyarnos desde las diversas redes sociales. Sobre todo de nuestro Fondo. Seguimos entonces con las informaciones que trae la prensa hoy.